¡Tres impactos extremos! ¡C-H-I-G-L-E-L-E-G-G-G-L-E-L-E-L-E! ¡Viva Chile! ¡Ladies! ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Chindelbar! ¡Ah, ah, ah, ah! Te vas a buscar Porque esta noche nos vamos a bailar Estás solita y yo solito ¿Qué tal si nos vamos pa'l baile bien loquito? ¿Sí? Te invito a bailar Vamos a mover el cuerpito sensual Unos traguitos pa' calentar Y unos besitos para jugar ¡No, no, 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 no! Suéltate Son las dos de la mañana y muévete Que la música no pare el sete Ya estás preparada Para escaparnos todos los días de la semana Suéltate Son las dos de la mañana y muévete Que la música no pare el sete Ya estás preparada Para escaparnos todos los días de la semana No, 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 no estás loco más Tranquila Con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo en el hombre te pidas Sí, así, tranquila Con tu cuerpo me dominas Bailaremos por encima Y yo en el hombre te pidas Sí, así, así Tú me digas y yo te miro No lo puedo sentir Tú me lo dices Pienso lo mismo ¡No, no, 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 no! Suéltate Con las dos de la mañana y muévete Que la música no pare el sete Ya estás preparada Para escaparnos todos los días de la semana Buenas ¡No, no, no! ¡Vámonos! ¡Mira! 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 Te vas a buscar porque esta noche no vamos a bailar. Tú estás solita y yo solito. ¿Qué tal si no vamos a jugar? ¡Mira loquito así! Te invito a bailar. Vamos a mover el cuerpito sin buscar. Un aspecto para calentar. Y unos besitos para jugar. No, 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 no. ¡Espérate! Son las dos de la mañana y muévete. Que la música no para el UCB. Ya estás preparada para chaparnos todo el día de la semana. Suéltate. Son las dos de la mañana y muévete. Que la música no para el UCB. Ya estás preparada para chaparnos todo el día de la semana. No, 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 mamá. Tranquila. Con tu cuerpo me topinas. Baila después por encima. Y yo no es lo que me pidas. Sí, así. Tranquila. Con tu cuerpo me topinas. Bailaremos por encima. Y yo no es lo que me pidas. Sí, así. Por tu me miras y yo te miro. Lo puedo sentir. Tu melodía. Pienso lo mismo. Vámonos de aquí. No, 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 no. Suéltate. Son las dos de la mañana y muévete. Que la música no para el UCB. Ya estás preparada para chaparnos todo el día de la semana. Suéltate. Bye, we love you. Thank you. Regulado. Sí. Espíjense de Rusia. Llega Impacto Extremo. Esa es la verdadera verdad.